Los daños del coche de esta tripulación parecen sólo cosméticos, por lo que el trabajo de ingeniería será trivial en el próximo parque de asistencia. Empieza en 60. Escuadra izquierda, buena suerte. 5, 4, 3, 2, 1, ya, 60. Tiro a escuadra izquierda, 30. Derecha, 4, 50. A izquierda levanta, se cierra, 5, larga, 40. Derecha, 3, por dentro. A izquierda, 6, larga, se cierra, 80. A izquierda levanta con saldo, 30, cuidado, bache. A izquierda con rasante, para derecha, 1, mediana, en torno a balas, 80. Rasante, para izquierda, 6, frena. Hacia izquierda con rasante, hacia derecha, 3, 50. A izquierda levanta. Se cierra, 4, mediana. Hacia rasante, hacia izquierda levanta, 120. Salto grande, 110. Izquierda, 4, con rasante, se abre, 40. Derecha, 6, mediana. Se abre. Para rasante pequeña, 130. Derecha, 5, corta, 40. Izquierda, 2, 40. Derecha, 3, 30. Derecha, 1, corta, con rasante, 40. Izquierda, 3, corta, por dentro, 30. Derecha, 4. Hacia izquierda, 4, corta, 80. Izquierda, 6, mediana, levanta, 80. Derecha, 1, mediana, hacia izquierda, 2, por dentro. Hacia derecha, 3. Se abre, 6, con rasante, 30. Izquierda, 5, 30. Derecha, 6. Se cierra, 5, hacia izquierda, 3. Hacia derecha, 6, 40. Izquierda, 5, se cierra mucho, 80. Rasante larga, 50. Izquierda, con salto, hacia derecha, 4. Hacia izquierda, 6, para salto pequeño, 100. A izquierda, levanta, 170. A derecha, levanta, para bache. Siete derecha, hacia izquierda, 6. Levanta, hacia rasante, para izquierda, 3, 70. Rasante. Para derecha, 5, 50. Izquierda, 4. Por dentro, 100. Derecha, 3. Se cierra mucho, hacia izquierda, 6, 40. Rasante, hacia derecha, 5. Para izquierda, con rasante, 30. Izquierda, 1, corta, con rasante, 40. Derecha, 6. Hacia izquierda, 6. Se cierra con rasante, hacia izquierda, 5. Con bache, para derecha, 5. Mediana, se cierra, con puente. Para izquierda, 4, con rasante, 70. Izquierda, 6. Derecha, 6, con rasante. Hacia derecha, 5, con rasante. Hacia izquierda, 5, corta, 30. Derecha, 4. Hacia izquierda, con rasante, 40. Derecha, 6. Hacia izquierda, 6. Para derecha, 4, con rasante. Se abre larga. Para bache. Para rasante. Para derecha, 5, corta, levanta, 30. Giro a escuadra, izquierda, 70. Izquierda, 6, 50. Derecha, 4, corta, con rasante, 50. Rasante larga, 40. Izquierda, 6, 70. Izquierda, 6, con rasante. Hacia derecha, 5, corta, 40. Derecha, 4, se cierra mucho, 70. Izquierda, 4, 80. Derecha, 4, mediana, se cierra. Hacia izquierda, 4, corta, 120. Rasante pequeña, 30. Derecha con rasante, 40. Derecha, 3, corta, 40. Izquierda, 6. Se cierra, 4, larga, 120. Derecha, 3, se abre, 130. Izquierda, 6, con rasante, larga. Para salto pequeño, 40. Salto, 30. A izquierda, levanta con rasante. Hacia derecha, levanta, 80. Izquierda, 5, 100. Meta. Para izquierda, 5, paramos. Vale. Un tiempo de 5 minutos. 30,9. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!